hola buenos días bienvenidos de nuevo a nuestro canal y hoy continuando con nuestra serie de vídeos de audio digital tenemos con nosotros a elías un gran amigo aficionado de la hallén muy aficionado y que desde un tiempo ya lleva muy metido en el mundo de del audio digital y queremos que nos que nos empiece un poco a contar sus experiencias porque es muy experimentado también en la materia y que nos cuente también un poco yo voy a hacer como que soy un aficionado que me quiero también inmiscuir en el mundo digital vale y quiero que tú pues nos nos expliques en base a tu experiencia y a todo lo que has estado investigando en tus últimos años pues que nos cuentes porque claro yo me encuentro ante un panorama ahora donde yo pensé que el audio digital pues era poner un cd y reproducir por los altadores y ya está entonces ahora ya vemos que hay muchísimos elementos como los switch los streamers por supuesto el tema de los relojes los reclocker que si el tema bueno todos los elementos que hay en torno al audio digital entonces quiero que nos cuentes un poco en en base a tu experiencia pues en qué consiste bueno qué mejoras crees que aportan cada uno de todos estos elementos y un poco en qué consiste cada uno de ellos entonces si quieres empezamos un poco cuál sería lo más apropiado para un usuario básico vale es decir alguien que dices bueno voy a aventurarme un poco al audio digital porque bueno la practicidad y la comodidad que da el audio digital pues no es comparable al mundo analógico en cuanto a sonido ya eso ya lo dejamos aparte otro mundo es otro mundo pero primero vamos a comenzar a hablar un poco de un usuario que se quiera iniciar en el mundillo que le recomendarías no para iniciarse inicialmente y luego también vamos a hablar de un usuario ya que quiera experimentar en el afinamiento de su equipo que quiera conseguir ya lo máximo en audio digital qué elementos tiene que considerar qué variables tiene que considerar y qué mejoras le aportarían entonces si te parece yo hago como de un usuario que me quiero iniciar en este mundillo y te pregunto un poco qué me recomendarías de cara a iniciarme en este mundillo genial yo por mi parte te voy a dar mi opinión de lo que yo he visto sobre todo he oído he investigado he leído y que me ha servido un poco para hacerme un poco mi composición de lugar sobre esto que al principio como tú dices parece tan sencillo y que luego te das cuenta que se puede complejizar muchísimo muchísimo sobre todo si quieres llegar a la cuasi perfección en cuestión de escucha pero bueno yo por supuesto te doy mi opinión eso es entonces porque claro del audio digital todo el mundo piensa y dice no ceros y unos ceros y unos y como se transmiten ceros y unos pues siempre va a llegar la misma información y bueno tu experiencia y tu investigación ha demostrado que evidentemente no es así y bueno hay muchísimos estudios al respecto que demuestran que no es así entonces yo como usuario inicial qué dispositivo inicialmente tengo que tener básico básico para poder decir mira con esto por lo menos ya podrías tener una primera experiencia en el audio digital que sea satisfactoria que me supongo que sea un streamer un streamer que puede ser un todo en uno con todo incorporado un streamer que tenga su reloj incorporado tenga su DAC como por ejemplo aquí tenemos dos dispositivos uno de ellos es un streamer que tenemos aquí luego le presentamos más con más detalle tú esa experiencia la habrás vivido supongo en tus momentos iniciales con un streamer y qué mejoras has notado al respecto mira yo lo primero empecé dan incluso un paso previo que era utilizando un ordenador un ordenador que iba directamente pues pues a través de un software informático a mi DAC y de qué me di cuenta ahí pues de que no son unos y ceros sino que tienen decimales o sea no es no es tan sencillo como unos y ceros porque porque bueno era muy convenientes como dicen los americanos era muy conveniente porque era muy fácil yo descargaba música al ordenador y desde el ordenador pues lo pasaba a mi DAC y sonaba 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 también como un CD no ya no para mí no sonaba también como un CD el formato físico en este caso también seguía venciendo para mí el formato físico para autonomía ha sido el vinilo claro el vinilo tiene lo que tiene pues que es tiene su complejidad también entonces nos movimos al mundo digital el mundo digital a través del CD estuvo avanzando durante 30 años hasta que de verdad empezó a sonar relativamente bien y empezamos con el mundo ya del streaming y pensamos que iba a avanzar también muy rápido y no también requiere su tiempo entonces claro yo creo que la gente que empezamos muy prontito empezamos pues eso con nuestro ordenador a través de un software pues a nuestro DAC a nuestro conversor digital analógico y a sonar sonaba sí para mí ya digo peor que un CD entonces luego ya me metí en el mundo un poquito más avanzado que era ya olvidar el 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 ordenador porque el ordenador porque el ordenador tiene mucha potencia de tratamiento de datos pero tiene incluso dentro de su propia de su propia placa base no está diseñado para tratar música está diseñado para tratar datos y tiene millones de funciones pues cada una de esas funciones a las que está destinada la placa base están generando ruido eléctrico interferencias o sea y eso estropea daña la señal acústica daña la señal musical entonces eso es lo que hace que sonase peor que un CD por simplificar entonces claro ya vi que empezaron a aparecer los primeros streamers que ahí lo que hacían era tener una placa base que era prácticamente como un ordenador también pero todo lo que era superfluo y que no estaba dedicado a la música lo eliminaban ¿para qué? pues para eliminar interferencias cuando empecé a utilizar eso me di cuenta que uy esto ya mejora ya suena ya suena mejor que el ordenador a través de ese software pero caché sigue sin sonar también como un CD entonces bueno seguí avanzando un poquitito en el mundillo y ya me metí un poco más en serio a los primeros servidores de música que tenían incluso su propio archivo de datos sus propios discos duros SSD y que ya tenían incluso su propio reloj de sincronismo que yo de aquellas cuando empecé a leer aquello un reloj de sincronismo digo no me hace falta ¿por qué? porque mi DAC ya tiene un clock externo que está digamos alineando la señal la información los datos no va a ser necesario pero luego te das cuenta que sí ya sí sí que tiene que los relojes tienen que estar sincronizados entramos dispositivos etcétera aquí tenemos disculpa Elías un segundo aquí tenemos un streamer de estos que estábamos hablando que en este caso es un todo en uno vale que tiene su DAC tiene su reloj y luego pues es también tiene para poder reproducir música en local o bien bien mediante streaming y luego aquí tenemos que bien has hablado de servidores de música esto también es es un servidor de música que también tiene su propio reloj y también tiene su propiedad entonces son distintos conceptos pesan ¿eh? madre mía madre mía lo que pesa sí tengo que hacer pesas para coger esto y estos digamos que podrían servir para un usuario inicial como yo es decir donde un solo dispositivo que como bien has dicho del ordenador lo olvidamos pero de cara a tener algo realmente dedicado al audio porque el ordenador evidentemente es para tratamiento de datos algo realmente dedicado al audio con esto podría ya servir para un usuario o un aficionado inicial podría servirle para tener una calidad ya bastante decente dentro del mundillo digital ¿vale? y ahora nos ponemos en el caso de un aficionado que quiera sacar el máximo partido a su equipo que ya tenga pues un amplificador bueno que tenga unas cajas buenas que tenga un equipo ya potente y quiere sacar el máximo refinamiento a su equipo posible entonces quizás el tener aunque es un buen streamer o una este es un buen equipo que por sí mismo ya podría tener un buen sonido si quieres perfeccionarlo ¿qué otros dispositivos añadirías a la cadena de audio digital? pues el tema del switch, el tema de los relojes, reclocker, todo esto explícanos un poco qué mejoras, bueno, qué dispositivos, qué aporta cada uno tanto a nivel técnico como a nivel de sonido, si puede ser sí, mira, yo bajo mi experiencia porque entré, también lo que tengo que confesar como mucha de la gente que ahora mismo estará viéndonos entré con muchas precauciones porque digo, esto tiene que tener mucho humo mucho humo entre medias, no creo que sea tan importante no creo que la señal eléctrica influya tanto, no creo que en un código binario de unos y ceros haya tantas cosas que alteren el sonido final y bueno, sí las hay, sí las hay y os lo puedo decir porque lo primero que no me apetecía a mí era gastar más dinero era complicarme la vida, era pensar si tengo que buscar espacio para poner más cosas es que además después de buscar ese espacio luego tengo que mirar qué cables compro para unirlas luego como tengo tantas cosas ahí encima tengo que decir que nadie me limpie eso, que tengo que limpiarlo yo personalmente porque si no me van a tirar algo suelo y me lo van a romper o sea, digo, ¿qué hay de bueno en esto? nada si de verdad no aporta sonido o mejoras en la calidad de sonido entonces, yo después del streamer ¿qué hice? bueno, pues me compré un, como digo, tengo un buen DAC con un buen Clock tengo un servidor de música que sirve de streamer me he parecido a este que tenéis aquí y luego me dije, ya está todo completo pero cuando lo escuchaba, yo mezclaba o sea, ponía mi plato con un muy buen brazo, muy buen plato, muy buena aguja y decía, qué bien suena luego ponía si es que hay que decir, perdona, que Elías tiene un gran equipo, claro tanto en analógico tiene un equipazo y en digital, pues también ahora tiene un equipazo todo suena bien todo suena bien, eso es entonces, claro, cuando tú rozas la perfección en la parte analógica claro, buscar eso mismo en el mundo digital es muy complejo el mundo digital tiene algo que es que es, o sea, que no hay en otra parte que es el convenience es la comodidad es el tener al alcance de tu mano y de tu oído toda la discografía mundial simplemente entrando en un app y poniendo qué es lo que quieres escuchar eso en el mundo analógico es imposible vale tiene otras cosas, sí claro, tiene otras cosas tiene otro ritual diferente la carátula, tal claro la materialización de tu disco eso es el mundo digital, pues te abre nuevos mundos te abre nuevos mundos y luego te los abre y de una forma instantánea que es una de las cosas que requerimos hoy en comunicación, en nuestra vida nuestros hijos mis hijos no entienden que no comuniquemos una cosa al segundo es la inmediatez de las cosas el mundo digital lo que te tiene y lo que te da es la inmediatez a las cosas que quiero escuchar esto ahora mismo que era lo que no tenía si lo quiero escuchar bien y disfrutarlo como disfruto el mundo analógico a dónde he tenido que llegar yo para poder disfrutarlo al mismo nivel y permíteme decirlo así porque es diferente pero al mismo nivel de disfrute en audio digital pues tener ese streamer tener ese DAC ese conversor digital analógico de calidad tener un clock que esté sincronizando la señal del DAC pero luego claro, cuando empiezas a mirar y digo ¿cómo me está llegando la señal digital a mi casa? ¿qué router tengo? pues tengo el router de Movistar ¿por qué? porque quiero ver la tele a través de las plataformas de Movistar ¿cómo es el router de Movistar? pues regulín entonces con ese router que tenemos nosotros en casa ¿está haciendo con la señal digital lo que tiene que hacer para que mi equipo de audio le llegue de la forma adecuada? la respuesta para mí es un rotundo no vale para un aficionado medio medio bajo que lo que hace es ver los partidos de fútbol a través de esa ruta o descargarte música o trabajar desde casa porque sí tiene fibra y tiene mucha velocidad pero es que no es sólo importante la velocidad y la fibra luego esa señal que está llegando muy rápida sí llega muy sucia y llega muy sucia porque la información digital al final solemos creer que viene toda junta yo me descargo esta canción y ahí viene la canción mira toda ahí viene el bloque pues no esa canción viene dividida en paquetes de datos en paquetes de datos que están en torno a mil mil quinientos megas y luego cuando llegan a tu router tu router es el encargado de coger todos esos paquetes y sincronizarlos pero lo hace de aquella manera lo coge y dice mira este viene para aquí este viene para acá este viene para acá y este viene para acá ala toma y eso es lo que suena a través de nuestros equipos de música y eso suena donde la sincronización de todos esos paquetes de datos no es buena dentro de esos paquetes viene toda la información digital pero viene también un montón de interferencias eléctricas que se han producido desde donde está el servidor del que me lo has descargado hasta que llega a ese punto y han pasado a lo mejor ocho mil kilómetros por el aire por tierra por mar por todos los lados entonces si tú quieres que eso al final llegue a tu DAC de una forma adecuada necesitas aparatitos que estén en el medio ayudándote a que eso ocurra ¿qué aparatitos me puse yo? pues lo primero me he puesto un switch por detrás del router después del router entre el router y mi equipo ¿qué es lo que hace ese switch? pues coge esa información y ya la limpia a través de un clock ya tiene un reloj interno que lo que hace es al menos ese error de sincronismo que se ha producido entre el servidor y mi router y mi router y el switch pues ya lo alinea lo alinea y lo que hace es pues evitar un poco ese efecto del que tanto se habla que es el jitter que claro cuando la gente dice jitter que es magia no jitter es simplemente un error de sincronismo una distorsión temporal de la sincronía entre el reloj eso es ¿qué es lo que corrige? ¿qué es lo que corrige? pues los errores de latencia ¿qué es la latencia? pues es la o sea el jitter lo que hace es esa latencia que ocurre que es una diferencia en el tiempo de la señal pues lo que hace es sincronizarla y hacer que se disminuya pues ese clock va a disminuir ese jitter que se ha producido en todo el viaje que ha hecho esos datos esa señal ¿vale? entonces ya me pongo ese switch que tiene un pequeño clock ya me lo alinea y me manda la señal a mi streamer de una forma más limpia eso es y luego mi streamer que tiene otro clock se la envía aún más limpia al clock externo que tiene mi DAC y con eso yo ya he empezado a disfrutar de la música digital en streaming de una forma ya al 90% del analógico pero no se acaba aquí ¿eh? sí, sí, ya podría aumentarse todavía más ¿no? sí ¿cómo cómo cómo se puede aumentar aún más? mira pues por ejemplo de lo que de lo que luego vais a hablar vosotros y vais a hablar de una forma un poco más profunda ¿qué es? que hay algo que también interfiere muchísimo muchísimo en la señal digital y es la alimentación la electricidad que también podemos decir no Ana no te preocupes Elías porque yo tengo pues por ejemplo que vosotros lo tenéis también aquí un filtro que me está limpiando la señal de corriente que me llega de Endesa o de Iberdrola o de quien sea mi suministrador y eso es verdad te limpia la señal a 220 y te alinea el voltaje te suaviza las diferencias de voltaje que es como un estabilizador eso es que es un estabilizador pero estos aparatos son mucho más sensibles todavía entonces cuando te llega la señal de tu estabilizador aún así te llega a 220 pero estos aparatos funcionan muchos de ellos a 5 y a 12 voltios entonces si tú a este a este switch le pones una fuente de alimentación externa vas a mejorar todavía más el sonido y vas a limpiar mucho más la señal y vas a hacer que esos unos y ceros vayan más limpios todavía por lo tanto le puedes añadir una fuente de alimentación externa que puede ser conmutada o no conmutada que puede ir a través de un transformador o puede ser conmutada como digo como sea pero si es buena te va a ayudar limpia mucho más la señal la energía que llega a cada uno de los dispositivos y te puedo decir qué fue lo que yo oí lo que yo percibí que no quería percibir porque no me quería ni complejizar más ni gastar más dinero pero al final tienes ese diablillo aquí que te dice lo que tienes es muy bueno sí sí pero hay algo todavía mejor ya que si lo puedes poner vas a disfrutar aún más entonces tenía aquí el diablillo con el rabo moviéndose así con el tridente picándome dándome golpes entonces ¿qué fue lo que noté? pues mira algo que me da el analógico y que hasta ese momento no lo podía sentir en el digital y no era precisión de sonido era espacio esa sensación de espacio esa sensación de tridimensionalidad que te da el analógico esa sensación de estar ahí esa sensación de credibilidad pues fíjate ese switch y esa fuente de alimentación externa del switch me lo empezó a dar y me empezó a permitir tener ese disfrute que hasta ese momento solo había tenido con el analógico que ni siquiera lo había tenido ya nunca con el CD sí sí porque el CD que me daba mucha ostras o sea era una limpieza de sonido tremenda una diferenciación de los matices tremenda pero me faltaba esa naturalidad que me daba el analógico esa sensación de tridimensionalidad y de espacio pues ese switch con esa fuente de alimentación separada me lo empezó a atraer sí sí hasta qué punto la limpieza de la energía aporta a los pequeños matices que es una barbaridad una barbaridad para mí más que en el analógico más que en el mundo analógico o sea se me iba rompiendo cada día se me caía un poquitito más y me hacía que yo no me dedico a esto yo me dedico trabajo en otro tipo de desde hace 30 años en otro tipo de sector y esto lo que hago es yo durmo muy poco durmo 4 horas entonces cuando dejaba trabajar y dejaba el placer que me dan mis hijos que va también cargado con una parte de trabajo los acostaba pues me ponía a leer y investigar un poquito sobre esto en internet ¿no? entonces fue donde o sea donde esto más el consejo de algunos amigos como vosotros que os dedicáis a esto pues te hace ir abriendo la mente ¿no? entonces empecé a investigar y vi que que el mundo digital es muy 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 sensible y que los pequeños matices de verdad importan como dice un amigo mío Devil is in the details el diablo está en los detalles y en el mundo digital el diablo está en los detalles de una manera extrema y cuanto cuando tengas el equipo más optimizado el resto del equipo me refiero la cadena de amplificación en los altavoces más se notan esos cambios ¿verdad? más se nota mira más se nota incluso ¿qué ocurre? aquí yo si como en tu caso que decías que eres un aficionado que está entrando en esto si a mí me vino un amigo y me dice Elías yo tengo un equipo medio soy aficionado a la música quiero meterme de una forma plausible en el mundo digital sí me dices que me ponga un streamer y ya está ¿no? tampoco hace falta ese switch del que estás hablando te diría no cógete un switch ¿qué ocurre? que hay switches de 4.000 de 5.000 de 10.000 euros y tienes muy buenos switches de 400-500 euros que ya cumplen una función buena para lo que realmente necesitas eso es para el 90% del aficionado ya la va a venir muy bien y lo va a notar esto que estoy diciendo yo sobre todo sí que lo va a notar bien sí sí eso es esa parte de atrás del escenario esa tridimensionalidad de la música ese notar el ambiente en el que en el que ha sido grabado o interpretado esa música con eso ya lo vas a poder percibir y en la fidelidad de la reproducción supongo también la saturación más finura la saturación de los de los timbres el color los armónicos todo eso se nota mucho más empiezas ¿sabes a qué? lo que yo noté en mi experiencia a dejar de echar de menos la parte analógica o al menos utilizarla en determinados momentos pero escuchar la música digital disfrutándola sí yo hasta entonces ¿para qué la utilizaba? pues estoy leyendo y lo pongo en digital en streaming y me acompaña lo disfruto tiene calidad pero lo que estoy haciendo es leyendo un libro buscando cosas por internet instruyéndome en esta parte digital pero no prestándole la atención cerrando los ojos y disfrutando de la interpretación de la música de lo que sea ¿no? sí, sí ya me vení digamos que que llega a la fidelidad y al disfrute que te proporciona la música analógica en otros momentos y además pues aporta la comodidad y practicidad que tiene el mundo de audio tiene una parte mala ¿sabes cuál es? que tuve que dejar de leer tuve que dejar de leer porque si no seguías añadiendo elementos al equipo no, tuve que dejarle de leer porque me quería concentrar en la música porque ya sonaba bien ya sonaba bien sonaba bien y luego hay si quieres ya algo para acabar de rizar el rizo que os digo yo ya tengo un reloj de sincronismo en el switch tengo un reloj de sincronismo en el streamer en el DAC y tengo un reloj de sincronismo en el DAC incluso externo ya no me hace falta más relojes pues no si al switch le añades un reloj de sincronismo externo todos estos matices de los que estábamos hablando antes todavía se agudizan y eso sería el plus que yo le recomendaría a ese aficionado que tiene un equipo ya high en extremo es decir un reloj maestro un reloj maestro que lo controle que sincronice todos los relojes del resto de correcto correcto con eso ya empiezas a disfrutar de la música digital no solo con la parte de conveniencia sino de un sonido absoluto muy bien pues muy bien elías muy bien explicado nos has contado toda tu experiencia en todos estos años en toda esta transición dentro del audio digital las mejoras que aporta cada uno de los dispositivos y cuáles son los más recomendables para un usuario que se inicia y cuáles son los más recomendables para un usuario ya avanzado y experto y la verdad que poco más agradecerte tu visita agradecerte tu compañía tu amabilidad tu cordialidad y lógicamente tu conocimiento también entonces yo creo que con esto nos despedimos agradecer a toda la audiencia también que nos escucha y nos sigue en nuestro canal y nada más hasta la próxima entrega esta era nuestra segunda entrega de audio digital y en breve tendremos la tercera muchísimas gracias vale gracias por venir gracias Elías a vosotros por por permitirme estar aquí con vosotros y pasar este rato vale muchas gracias pues hasta la próxima muchas gracias por seguirnos y a disfrutar de la música como siempre gracias gracias chao gracias